Yaracuy es uno de los 23 estados de Venezuela, ubicado en el centro occidente del país. Limita al norte con Falcón, al sur con Portuguesa y Cogedes, al oeste con Lara y al este con Carabobo y Cogedes. Su geografía es montañosa, dado que allí termina la cordillera de los Andes y se inicia la cordillera de la costa. Las principales poblaciones son San Felipe, Yaritagua, Chivacoa, Nirgua, Cocorote, Urachiche y Aroa. El Parque San Felipe el Fuerte La Pompeya Venezolana. Parque San Felipe el Fuerte La Pompeya Venezolana, calificada así por Mauro Paz Pumar, se encuentra en la avenida 2 de San Felipe como mido testigo de lo que fue una próspera ciudad destruida por el terremoto de 1812 y la exuberante vegetación que invita al cuento y a la paz. Este hermoso parque posee una diversidad de vegetación baja, media y alta que creció con el transcurrir del tiempo sobre los escombros de aquella ciudad que tenía 132 cuadras y 528 casas. El Parque San Felipe el Fuerte está conformado por 6,5 hectáreas que fueron recuperadas mediante la disposición del presidente Rafael Caldera, quien entregó la responsabilidad de realizar los trabajos de excavación bajo la supervisión de Mauro Paz Pumar. Este hermoso parque posee una diversidad de vegetación baja, media y alta que creció con el transcurrir del tiempo sobre los escombros de aquella ciudad que tenía 132 cuadras y 528 casas. El Parque San Felipe el Fuerte está conformado por 6,5 hectáreas que fueron recuperadas mediante la disposición del presidente Rafael Caldera, quien entregó la responsabilidad de realizar los trabajos de excavación bajo la supervisión de Mauro Paz Pumar, con un equipo de arqueólogos y antropólogos. Entre los rasgos de la ciudad que fueron descubiertos están parte de lo que fue una pared que medía 1,40 metros de altura de la iglesia de Nuestra Señora de la presentación. Varias calles emperadas. El piso destaca un saguar empedrado que tiene huesos incrustados. Entre los rasgos de la ciudad que fueron descubiertos están parte de lo que fue una pared que medía 1,40 metros de altura de la iglesia de Nuestra Señora de la presentación. Varias calles empedradas. El piso destaca un saguar empedrado que tiene huesos incrustados con una serie de dibujos. La plaza central, frente de la iglesia, llamada de las águilas y en cuya parte central se encontraba la fuente que surtía de agua al pueblo. El lugar donde estuvo la cárcel pública. En el interior de lo que fue la iglesia mayor se puede observar la pila baustimal, original de una sola pieza de mármol tallada a mano. Con la fecha de 17 de diciembre de 1748, por los alrededores de la misma iglesia fueron encontrados varios esqueletos humanos, entre ellos el de un soldado con su vallenota, entre ellos el de un soldado con su bayoneta. En el parque San Felipe, el fuerte, también hay un museo arqueológico en donde se muestra parte de los objetos recuperados en la excavación de 1971. Y poco a poco se ha ido enriqueciendo con el aporte de muchas personas que entregan objetos que fueron de los habitantes de la ciudad destruida por el terremoto de 1812. Las características de este parque lo hacen único en Venezuela y es el primer parque histórico con su condición de reliquia que tiene nuestro país. Por todo el contenido histórico que tienen estas 6,5 hectáreas, el propio investigador Mauro Páez Pumar, al concluir sus trabajos y entregar la obra al presidente Caldera, no vaciló en calificado como la Pompeya venezolana. El parque abre sus puertas al público de martes a domingo a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los visitantes deben cancelar una módica suma por personas. Con este simbólico aporte, imparques, organismo encargado de su cuidado y conservación garantiza el mantenimiento de sus áreas. Para realizar un recorrido con la comodidad deseada, en estos casos, se sugiere al visitante llevar ropa adecuada para excursión, pantalones largos para evitar picaduras de insectos y zapatos de goma o flexibles, ya que los caminos de piedra suelen ser inestables y difíciles. Los espacios de este parque histórico arqueológico ofrecen variadas opciones a los visitantes. Si quieren, asisten. Hablando más de la historia de Yaracuy, Yaracuy deriva su nombre de las voces Yara-Yaray. Yaraí, que quiere decir coger agua. Y Kukuy, allá lejos, por lo que Yaracuy significa coger agua de lejos. En su historia podemos ver que el valle del río Yaracuy fue llamado por los aborígenes Guadabacoa, que en su lenguaje significa sitio de arboledas, caquetíos, giraras y gallones. La historia escrita del Yaracuy comienza en el año 1530 con el paso del anemán Nicolás Federman. Durante la colonia estuvo integrado a la provincia de Caracas. La constitución de 1811 lo vinculó a Barquisimeto en la constitución sancionada el 23 de junio de 1824. La constitución de 1812. El 214 es de 1811 lo vinculó a Barquisimeto. El primerанием de 1812 lo vinculó a Barquisimeto en el frío Darán. ¡Gracias! Santiago de León de Caracas, conocida comúnmente como Caracas, es la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, así como el principal centro administrativo, financiero, político, comercial y cultural de la nación. Se encuentra ubicada en la zona centro-norte costera del país, a unos 15 kilómetros de la costa del Mar Caribe y se sitúa dentro de un valle montañoso a una altitud promedio de 900 metros. La ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela En el centro de Caracas se encuentra el Parque Ezequiel Zamora, sobre una colina que todos los caraqueños conocen como el Calvario. Es un lugar poco frecuentado por los caraqueños, pero que bien vale la pena visitar desde su recuperación en el año 2010. En el centro de Caracas se encuentra el Parque Ezequiel Zamora, sobre una colina que todos los caraqueños conocen como el Calvario. Es un lugar poco frecuentado por los caraqueños, pero que bien vale la pena visitar desde su recuperación en el año 2010. Para este parque es necesario subir 90 escalones de la famosa escalinata del Calvario. A veces se ven atletas entrenando, subiéndolas. Entonces, es necesario. Para subir a este parque se recorren aproximadamente. Para iniciar la visita a este parque es necesario subir 90 escalones de la famosa escalinata del Calvario. A veces se ven atletas entrenando, subiéndolas a paso de trote. Después de subir las escaleras y tomar aire, podemos seguir subiendo a través de las lindas caminerías o por otras escaleras, ya no tan altas como las iniciales. Son caminos muy bellos, completamente sombreados con un verdor. También existen los autobuses de las alcaldías de Caracas. Un autobús... Un autobús... Un autobús... El Parque Ezequiel Zamora Este es un espacio público de Caracas, Venezuela, ubicado en el casco central de esa ciudad, al oeste de la reurbanización El Silencio. Este es un espacio público de Caracas, Venezuela, ubicado en el casco central de esa ciudad, al oeste de la reurbanización El Silencio, entre las parroquias Catedral y San Juan del municipio Libertador. Tiene una extensión de 17 hectáreas que ocupan áreas verdes, jardinerías, monumentos y plazas. Su construcción fue ordenada por el presidente Antonio Guzmán Blanco a unos paisajistas franceses para crear un jardín botánico y paseo en la colina El Calvario. La obra fue inaugurada en 1883 con el nombre de Paseo Guzmán Blanco. Los jardines fueron emplazados en grandes terrazas y fueron realizados por Luciano Urdaneta y Eleazar Urdaneta. El paseo contaba además con una capilla y una estatua de Guzmán Blanco llamada popularmente El Maganzanzón, El Manganzón, El Manganzón, que fue derribada luego que éste saliera del poder. En 1884 asume el gobierno Joaquín Crespo, quien se empeña en hacer ciertas ampliaciones del paseo, además del cambio del nombre Paseo Independencia. Así en 1885 se incluyó otro templo, la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, de estilo arqueotón. La Capilla Nuestra Señora de Lourdes El Teleférico de Caracas Ávila Mágica y Hotel Humboldt. Probablemente este sea el paseo más cliché de Caracas, pero que sin duda es una excelente manera de mostrar la ciudad en toda su extensión. El Parque Nacional El Ávila cuenta con esta estación de teleférico que sube desde Maripérez en la Cota 1000 hasta el Pico Humboldt. Desde arriba pueden emprender excursiones a zonas cercanas, ir al pueblo de Galipán, comprar flores, comer un sándwich de pernil o algo más sofisticado en los restaurantes home-made que se han instalado en la zona. Si prefieren pueden solamente disfrutar del Ávila Mágica, como se llama la zona de la estación del teleférico. En Ávila Mágica están dos edificios, uno al llegar que tiene restaurantes, pistas de patinaje sobre hielo y un edificio al final que no es otro que el famoso Hotel Humboldt. Un hotel que hoy sirve principalmente como sala de eventos, desde fiestas con DJ hasta matrimonios. Entre los dos edificios está un largo bulevar de kioscos, de comida, cerveza, espectáculos y una vista increíble del mar Caribe al norte y de Caracas al sur. La gente de Ávila Mágica se ha tomado la tarea de mantener diversas actividades, estas como los festivales de salsa, actividades nocturnas, entre muchas otras para mantener el flujo de visitantes. Caracas era el nombre de la tribu que habitaba el valle de los Caracas, uno de los valles costeros contiguos a la actual ciudad por el norte. Topónimo aún vigente, esta tribu era conocida por los españoles asentados en la isla Pertífera. Muchos fueron los intentos y también fracasos de este proceso, pero Caracas era el nombre de la tribu que habitaba el valle de los Caracas, uno de los valles costeros contiguos a la actual ciudad por el norte, topónimo aún vigente. Esta tribu era conocida por los españoles asentados en la isla Pertífera de Cabuagua. Debido a sus especies, Caracas está enmarcada dentro de un valle del sistema de la cordillera de la costa, separada del mar Caribe a unos 15 kilómetros por el Parque Nacional Guarirá Repano, una formación montañosa considerada por los caraqueños como un emblema y pulmón vegetal de la ciudad, así como uno de sus principales atractivos. El valle es relativamente pequeño y bastante irregular. La ciudad cuenta con una superficie de 845 kilómetros cuadrados. La altitud respecto al nivel del mar varía a un punto a otro de la ciudad. El punto más elevado es el pico de Naiguahtá, con 2,765 metros de altura, al que siguen en orden decreciente al pico oriental. El valle de Caracas es una ciudad sísmica, pues está localizado muy cercano al límite de dos placas tectónicas, la del Valle Caribe y la de Suramericano. Los movimientos telúricos en la ciudad se caracterizan por ser una alta tasa de microsismidad, eventos de magnitud menor a 3 grados en la escala de Richter y evento de magnitud intermedia entre 3 y 5 grados, aunque se han registrado al menos 4 terremotos en la gran intensidad. El clima de Caracas es tropical de altura, con precipitaciones que varían entre 900 y 200 metros. En la ecología, todos los años se llevan a cabo diferentes jornadas de siembra y arborización en el Ávila, las cuales son patrocinadas por distintos organismos, tanto del sector público como del privado. El objetivo de estas es preservar al cerro como pulmón vegetal de la ciudad de Caracas. Otros eventos de tipo deportivo y recreativo tienen lugar en el cerro y en su falda al borde. La caminata al Ávila que se realiza en el mismo tiene como objeto proporcionar la salud de la población. La red hidrográfica de la ciudad de Caracas está conformada por la cuenca del río Guaire, la cual es una subcuenca del río Tuvi. Dicha cuenca atraviesa el valle donde se localiza la ciudad de oeste a este. Las adjuntas Petare comprende unos 655 kilómetros cuadrados, unos 45 kilómetros de largo y unos 15 de ancho. Presenta forma rectangular. La cuenca está formada por el valle de Caracas, el cual es relativamente alto, estrecho y largo, rodeado por la alta y empinada cordillera de la costa, la cual corre paralela al litoral. La cuenca está formada por el valle de Caracas, el cual es relativamente alto, estrecho y largo, rodeado por la alta y empinada cordillera de la costa, la cual corre paralela al litoral. La cuenca está formada por el valle de Caracas, el cual es relativamente alto, la cuenca está formada por el valle de Caracas, el cual es relativamente alto, la cuenca está formada por el Page 1. La cuenca está formada por el valle de Caracas, el cual es relativamente alto, el cual es relativamente alto, o一下남se de la costa del valle de Caracas. la cuenca está formada por el valle de Caracas, el cual es relativamente alto y ampla. Hablemos del museo, la estancia, a través del color de Elsa Morales entre 1900. La estancia muestra. 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 El boulevard. El boulevard. La estancia muestra. 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 de Venezuela, el pueblo más antiguo del occidente de Carabobo. Su fundación data del 19 de marzo de 1711, cuando fue inaugurada su primera iglesia con la ayuda de las familias de la época, escogiendo al San Juan José. Canuabo, rincón cordial de Venezuela, el pueblo más antiguo del occidente de Carabobo. Su fundación data del 19 de marzo de 1711. Canuabo, rincón cordial de Venezuela, el pueblo más antiguo del occidente de Carabobo. Su fundación data del 19 de marzo de 1711, cuando fue inaugurada su primera iglesia con la ayuda de las familias de la época, escogiendo a San Juan, escogiendo al San José como su santo patrono celestial. En este lugar encontrará el río Capa, conocido como La Toma, el balneario. En este lugar encontrará el río Capa, conocido como La Toma, balneario ubicado en el centro. En el centro. Este, en este. Capa, sesp�rich P Esqueira deliatra Capa, Capa, crecí P Juacierunda. Sac Expert, Cultura, desconectado en la Comunidad de California, Capa, crecí Trap, crecí. Bueno, yo tengo un saldo, no sé si la llamamos, si no hace ese pavocha, porque no va a ser el trascendido ahí, se va a ir. Ah, bueno, si querés anotalo, 0, 4, 16. 4, 16. 111. 5, 8, 18. 111, 5, 8, 18. 121, 6, 8, 18. 1, 2, 1, 2, 1. Caracas está enmarcada dentro de un valle del sistema de la cordillera de la costa, separada del mar Caribe a unos 15 kilómetros por el Parque Nacional Guarira Repano, una formación montañosa considerada por los caraqueños como un emblema y pulmón vegetal de la ciudad, así como uno de sus principales atractivos. El valle es relativamente pequeño y bastante irregular. La ciudad cuenta con una superficie de 845 kilómetros cuadrados. La altitud respecto al nivel del mar varía a un punto a otro de la ciudad. El punto más elevado es el pico de Naiguahtá, con 2.765 metros de altura, al que siguen en orden decreciente al pico oriental. El valle de Caracas es una ciudad sísmica, pues está localizado muy cercano al límite de dos placas tectónicas, la del Valle Caribe y la de Suramericana. El valle de Caracas es todo una zona sísmica, pues está localizado muy cercano al límite de dos placas tectónicas, la del Caribe y la sudamericana. Los movimientos telúricos en la ciudad se caracterizan por ser una alta tasa de microsismidad, eventos de magnitud menor a 3 grados en la escala de Richter y evento de magnitud intermedia entre 3 y 5 grados. Aunque se han registrado al menos 4 terremotos en la gran intensidad, el clima de Caracas es tropical de altura, con precipitaciones que varían entre 900. En la ecología, todos los años se llevan a cabo diferentes jornadas de siembra y arborización en el Ávila, las cuales son patrocinadas por distintos organismos, tanto del sector público como del privado. El objetivo de estas es preservar al cerro como pulmón vegetal de la ciudad de Caracas. Otros eventos de tipo deportivo y recreativo tienen lugar en el cerro y en su falda al borde. La caminata al Ávila que se realiza en el mismo tiene como objeto proporcionar la salud de la población. La red hidrográfica de la ciudad de Caracas está conformada por la cuenca del río Guaire. Canuabo, rincón cordial de Venezuela, el pueblo más antiguo del occidente de Carabobo. Su fundación data del 19 de marzo de 1711, cuando fue inaugurada su primera iglesia con la ayuda de las familias de la época, escogiendo al San José como su santo patrono celestial. En este lugar encontrará el río Capa, conocido como La Toma, balneario ubicado en el sector Los Naranjos de la parroquia Canuabo, municipio de Bejuma, el más visitado del occidente de Carabobo, donde podrás respirar aire puro y disfrutar de un ambiente sano y tranquilo. Canuabo es un pueblo del municipio de Bejuma, en el occidente del estado Carabobo, Venezuela. Es capital de la parroquia Canuabo y una de las poblaciones más pequeñas del municipio de Bejuma. En su historia, Canuabo fue fundada el 19 de marzo de 1711. En su economía, la producción avícola y el turismo son fuentes permanentes de ingreso y vida. Fue centro importante de plantaciones de cacao y actualmente es una de las zonas ecológicamente mejor preservadas del estado Carabobo. Si hablamos de las cumbres de Canuabo, es un complejo de tres urbanizaciones, la cumbre, guarapo y las rosas, construidas en montañas boscosas con gran biodiversidad y ambiente natural que resulta de gran agrado para los visitantes. Gracias. 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 Aquí se realizan importantes exposiciones de arte de carácter nacional e internacional relacionadas con la fotografía, diseño y el arte tridimensional. Además, suelen llevarse a cabo obras de teatros, conciertos, seminarios, concursos y conferencias. En general, es muy visitada por docentes, investigadores y estudiantes para conocer la información más actualizada sobre el arte y la fotografía. Gracias. 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 Gracias.